y en este momento, a la hora que han salido de los juzgados de Managua. Vamos a escuchar las impresiones de David Quintana. Muchas gracias muchachos por haber venido, gracias, agradezco a todos mis colegas, gracias, me toca decirle al pueblo de Nicaragua que estas navidades las pasen pensando en que sus periodistas, la prensa independiente, los periodistas que están del lado de ustedes, otro de ellos se les va a iniciar un juicio, un juicio por injúmenes de calumnia. A pesar que la abogada dio todos los argumentos o la razón de la cual me asiste, pues vamos a juicio. Lo peor de este caso, que es grave y que es increíblemente, imagínense ustedes, me han puesto retención migratoria y me pusieron además que tengo que ir a firmar cada 15 días. Eso fue solicitado por la abogada del dueño del bar Homero. El dueño del bar Homero y su esposa me están acusando de injúmenes y calumnias y el juez le dio pase a esta situación. Lo que implica, se lo va a explicar la doctora, a mí me resta decirle que el medio de comunicación Boletín Ecológico va a seguir trabajando del lado del pueblo. Dijimos una vez que estamos dignos y firmes. ¿Y por qué decimos que seguimos dignos y firmes? Porque nuestra obligación como prensa independiente, como profesionales de la comunicación, es informar. Y lo que yo estaba haciendo era informar una información a la cual tenía derecho el pueblo de Nicaragua y el cual fui amado por los decenas de vecinos que vieron inoportunos el citado de Salojo por el cual me están demandando. Gracias. Doctora, nos llama la atención el hecho de que sin haber un juicio sido realizado ni terminado, a Quintana se le obligue, primero se le asigne una restricción migratoria, pero además se le obligue a estarse presentando continuamente ante los juzgados de Managua. ¿Por qué esto si no se ha dado un juicio todavía? Sí, voy a explicar, buenos días a todos, voy a explicar levemente lo que ocurrió el día de hoy en el juzgado, en el juzgado quinto local penal de Managua, en el cual está radicada la causa donde se le está acusando por injurias y calumnias al director del medio digital del Boletín Ecológico, el señor Cersada Viquintana, en la cual nosotros, como su defensa, interpuse una excepción, un trámite de excepción por existir, haber operado la extinción de la acción penal por cuanto ya nuestra norma penal y nuestra norma procedimental en materia penal establecen cuáles son los procedimientos y las reglas para poder accionar penalmente en contra de una persona. Una acción penal no puede estar sujeta a que tenga vigencia por la perpetuidad. En las injurias y calumnias establece la norma penal de que la persona, el ente acusador, que en este caso fueron las presuntos creyentes, tenían la obligación de cumplir con presentar la acusación y ejercer la acción penal dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la supuesta comisión de los delitos. Que sucedió que en el caso de César David Quintana se inició un proceso en contra de otras dos personas que también fueron acusadas por injurias y calumnias en este mismo proceso y mi representado, César David Quintana, jamás fue notificado, fue debidamente notificado por el juzgado para que se hiciera presente a la convocatoria a audiencia. Esta audiencia y este juicio inició, como yo lo había referido, con otras dos personas que estuvieran acusadas en la misma causa. Con David Quintana lo que hizo la judicial fue separar las causas de manera injustificada por cuanto mi representado jamás recibió notificación válida de la autoridad judicial. Inclusive, le fue declarado rebelde mi representado sin haber, de forma arbitraria, ¿verdad?, porque mi representado nunca fue notificado. Y para decretar la rebeldía de una persona que está siendo acusado, tiene el judicial que tener constancia de que mi representado recibió la cédula judicial y esto no fue el caso. Por cuanto, mi representado le establecieron una dirección en Ciudad Sandino y como el caso, el proceso se lleva aquí en Managua, el trámite es que la citación se manda a través de auxilio judicial. Entonces, se mandó el auxilio judicial al juzgado de Ciudad Sandino, que es donde le pusieron lugar para notificación a mi representado y jamás le llegó esta notificación por cuanto a la dirección que establecieron en dicha citación no es la de mi representado. Por tanto, ahí existe una nulidad en cuanto a la notificación y esto le generó un problema serio a mi representado por cuanto inclusive se consideró y seguidó una rebeldía en cuanto a mi representado que pudiese haber terminado en una detención arbitraria. Pero nosotros tuvimos conocimiento de que mi representado había sido acusado por la querella de jura y calumnia y nosotros nos apersonamos de manera voluntaria a solicitarle a la juez que convocara audiencia y la judicial. Esta solicitud se hizo el 18 de agosto del año 2020 y es hasta hoy en que la juez, más de tres meses después que convoca audiencia, estando la acción penal extinta, ya ha establecido la Corte en distintas sentencias, hasta la penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el término de prescripción de la acción penal no se interrumpe con la simple presentación de la acusación, sino que se tiene que dirigir un proceso en contra de mi representado que se dirigió hasta el día de hoy. Por lo tanto, desde la fecha en que se dieron los supuestos hechos a esta fecha ya han pasado cinco meses y seis días y la querella de jura y calumnia prescriben a los 30 días. En total, contraversión a lo que establece la ley, mi representado del día de hoy le fue admitida una acusación, fue remitido a juicio, le fueron impuestas la medida cautelar totalmente desproporcional de retención migratoria y de la presentación periódica cada 15 días. Totalmente insólito que la autoridad judicial haya considerado esta medida cautelar de la restricción migratoria, sabiendo que mi representado, inclusive, fue quien le solicitó a la juez que le notificara y que le nombrara a mi persona como su defensa y que lo citaran a la audiencia. Para el juez poder justificar una medida cautelar tan gravosa como la restricción migratoria, tuvo que haber tenido un sustento de que existe un peligro de evasión a la justicia de parte de mi representado. Mi representado fue quien le pidió a la juez durante más de tres meses que le citara a audiencia pública. Totalmente desproporcional e ilegal la medida cautelar que le ha sido impuesta a mi representado. Esta acusación no reúne los requisitos de ley, esta acusación no es tan establecido. ¿Cuál fue la acción delictiva que presuntamente mi representado llevó en contra de estas personas? Se solicitó el archivo de la acusación por las mismas circunstancias, pero el juez no le dio lugar a ninguna de las solicitudes de esta defensa y dio lugar a todo lo solicitado por la acusadora que es la que presentó la acusación por querella de injuria y calumnia. Nosotros vamos a apelar el día de hoy de la negación del trámite de excepción. Vamos a presentar la apelación correspondiente y vamos a preparar todas las pruebas a favor de mi representado para presentarla en el eventual juicio oral y público que quedó en fecha 18 de diciembre de este año. Doctora, ¿cuál es la lectura? Va a haber una apelación, pero usted nos ha enumerado una serie de circunstancias anómalas y arbitrarias por parte del sistema judicial representado por el juez de este caso. ¿Cuál es la lectura para la prensa independiente, sobre todo para aquellos periodistas, directores y directoras de plataformas emergentes que obviamente siguen dando la cara, denunciando violaciones a derechos humanos, como lo ha hecho David Quintana a través de Boletín Ecológico? ¿Este caso puede ser usado como una amenaza para la prensa independiente? El día de hoy, con la admisión de esta acusación en la cual no se establece ninguna conducta delictiva realizada por los irrepresentados en perjuicio de esas presuntas víctimas, es un mensaje dirigido a toda la prensa independiente. ¿Por cuánto? Se da por admitidos hechos que no son constitutivos de delito y esto es contrario a lo que establece la ley. Porque la obligación del acusador es presentar al juez los argumentos de ley para que él pueda admitir una acusación ante la presencia de un delito y lo cual no fue el caso. La propia acusación presentada por los querellantes al no reunir requisitos y no establecer conductas delictivas de mis representados que hayan sido ejecutadas en contra de estas personas es un mensaje directo a toda la prensa independiente y esto es lamentable para nosotros de que esto haya ocurrido. Ya hemos conversado con David Quintana en cuanto a las estrategias que van a ser utilizadas para enfrentar este juicio oral y público que desde ya entra con serias nulidades por las que ya les había referido anteriormente aparejado a esto nosotros como somos un organismo de derechos humanos no solo vamos a llevar la representación legal ante los juzgados en favor de César David Quintana sino vamos a presentar las denuncias correspondientes ante la CIDH ante las Naciones Unidas. Entonces nosotros vamos a llevar a cabo una serie de acciones legales a nivel nacional y a nivel internacional porque esto es un claro mensaje para la prensa independiente quieren acallar las voces quieren limitar la libertad de expresión el derecho a informar y de ser informado. Hay un combo de leyes donde se habla de seguridad y ciberdelito que nosotros tenemos identificado se va directamente hacia las plataformas digitales. estas leyes aún no son parte de la realidad del país para ser ejecutadas ¿no sería esta la aplicación de leyes para David Quintana? Este podría ser el proceso de David Quintana y de otros periodistas que ya han sido condenados dentro de este mismo contexto político que vive el país esto es el antesala de lo que va a suceder una vez que entre en vigencia la ley de ciberdelito porque al momento de publicar la ley dieron un término de 60 días para que cobrara vigencia este término vence el 29 de diciembre del corriente año entonces este es el antesala de lo que va de lo que puede suceder una vez entrando en vigencia la ley de ciberdelito esto está claro ¿intentan poner un precedente con David Quintana? Sí, claro que sí eso es lo que podemos interpretar nosotros porque hemos visto las nulidades en las que se ha desarrollado este proceso y la única lectura que se le puede dar es esta